¿Sabías que la química sexual en realidad no existe? Que cada persona tiene sus propios tiempos, sus zonas erógenas, cuerpos con modos, formas, ritmos y proporciones diferentes. Entonces lo único que tenemos que hacer es hablar y preguntar, saber si la otra persona le está pasando bien, saber si más rápido, más fuerte, más despacio, más suave. Es importante que dejemos de creer que todo tiene que suceder como en las películas donde se ven como si fuesen fuegos artificiales y una conexión inmediata. Las primeras veces con un vínculo nuevo a veces son torpes y trabadas y es lógico y es normal porque es un cuerpo al que no conocemos. Cada persona es una página en blanco y tenemos que ver cuáles son sus gustos y a la vez expresar cuáles son los nuestros, contar qué es lo que nos gusta, pedir qué es lo que necesitamos. Sabemos nuestros ritmos, nuestros tiempos, qué nos gusta, en qué momento del encuentro sexual nos gusta, porque siempre nos gustan en distintos momentos. ¿Sabías que el consentimiento en realidad es la práctica de avalar lo que otra persona propone? Entonces, cuando usamos la palabra consentimiento nos dejamos muchas veces en el lugar de pasividad y no expresamos que nosotros también somos sujetos desiantes y que necesitamos proponer también nuestras propias prácticas. En realidad, la palabra más apropiada para mí es consenso. El consenso es algo que se hace de a dos, de a tres o de a la cantidad de personas que estén en ese encuentro sexual donde todos están de acuerdo. Consentimiento implica que alguien propone y la otra persona responde esa propuesta. Y para lo que es la historia de las mujeres, consentir es algo que nos deja en un lugar bastante oscuro, porque nos hemos pasado muchos siglos consintiendo porque sí, porque nos enseñaron, porque nos enseñaron que es determinante de nuestra sexualidad consentir al varón. Entonces, me parece mucho más apropiada la palabra consenso. Cada cuerpo es una experiencia nueva y no hay otra más que hablar, preguntar y por sobre todas las cosas, consensuar qué es lo que a cada uno le gusta y le viene bien. Muchas veces, como no contamos con información sexual desde el lugar del placer y el goce, terminamos restringiéndonos a los guiones que nos propone la sociedad. Los medios, las películas, el porno, la literatura, nos viene proponiendo un guión sexual desde que tenemos uso de razón. Ese guión siempre es heterosexual, tiene un orden, un principio, un nudo, un desenlace y tiene muchos recortes en el medio donde no vemos ni los cambios de pose, ni cuando alguien frena a tomar agua, ni cuando vas al baño. Entonces, empezar a romper ese guión donde, obviamente, lo principal siempre es el pene y la penetración y el coito como única práctica sexual. Vamos a pensar la sexualidad desde un lugar más lúdico, sin órdenes, sin siquiera centrarnos en el orgasmo. Ese guión siempre termina en el orgasmo y el orgasmo es un momento más del encuentro sexual. No tiene por qué ser el final, no tiene por qué terminarse nada después de un orgasmo. Entonces, cuando lo empezamos a romper y empezamos a desarmarlo, nos entregamos mucho más a jugar, a divertirnos, a preguntar, a dialogar y a, por sobre todas las cosas, darnos cuenta que la sexualidad, como todo lo que aprendemos en la vida, lo aprendemos a través de la prueba y el error, y vamos a tener que avanzar y retroceder para entender qué es lo que nos gusta dentro de ese vínculo. Relacionarnos bien sexo, efectivamente, no depende de cuánto sepamos o cuánto no sepamos y cuánto hayamos aprendido o no en nuestras relaciones sexuales anteriores. Lo único de lo que depende es de que hablemos, de que preguntemos, de que vayamos despacio por sobre todas las cosas. A veces, cuando hacemos las cosas muy rápido, no le damos tiempo a la otra persona a reaccionar y necesitamos tiempo para reaccionar. Entonces, hacer las cosas lento, preguntando, pausado y, por sobre todas las cosas, interesándose en el placer ajeno, construye el goce desde un lugar mucho más interesante. Nosotras movemos el mundo desde el placer, el goce y el poder de ir buscando la información que nos negaron durante muchos siglos. Gracias. 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 Gracias.